Vamos a grabar para Warner Music un par de spots que van a escuchar en Spotify. Ahí vamos a ver. El Dream Team del Electropop lo hace otra vez. David Guetta y Sia, unidos en un nuevo hit. Dale play a Flames. Dale play a Flames. Dale play a Flames. Disponible en todas las plataformas digitales. Hago varias tomas porque no sé el editor cuál va a querer, si va a querer separarlo, meterle música. El Dream Team del Electropop lo hace otra vez. David Guetta y Sia, unidos en un nuevo hit. Dale play a Flames. Dale play a Flames. Disponible en todas las plataformas digitales. El Dream Team del Electropop lo hace otra vez. David Guetta y Sia, unidos en un nuevo hit. Dale play a Flames. Dale play a Flames. Disponible en todas las plataformas digitales. Menos locutor. Más de acá, más tirado de acá. El Dream Team del Electropop lo hace otra vez. David Guetta y Sia, unidos en un nuevo hit Dale play a Flames Dale play a Flames Disponible en todas las plataformas digitales ¿Ya escuchaste lo nuevo de David Guetta y Sia? El Dream Team del Electropop Lo hace otra vez Dale play a su último hit, Flames Lo que está pasando ahora con la locución Y ya desde hace unos años para acá Es que nosotros tuvimos que desaprender Muchas de las cosas que aprendimos en Eliezer En cuanto a la manera de decir Para mí queda mucho mejor Si yo digo, o si el locutor dice ¿Ya escuchaste lo nuevo de David Guetta y Sia? El Dream Team del Electropop Lo hace otra vez Pero hoy por hoy muchos clientes Piden no esas pausas Ni esas cadencias, ni esos cantos Sino más monocorde, más tirado de acá Más como hablan los pibes ¿Ya escuchaste lo nuevo de David Guetta y Sia? El Dream Team del Electropop lo hace otra vez El Dream Team del Electropop lo hace otra vez Vieron que no hice pausa Ni canto, ni nada Como no sé cuál les va a gustar Les mando todas las versiones Chicos, que Dios los acompañe El Dream Team del Electropop lo hace otra vez Ni no hay ni nada No hay ni nada El Dream Team del Electropop lo hace otra vez Gracias por ver el video.